Que no se dejen engañar, no hay un solo producto en el mundo que sea prescrito como tratamiento específico para atender a enfermos de COVID. Las autoridades advierten que existen productos milagros que se ofertan en redes sociales o en las calles, y que además de ser un engaño, representan un riesgo a la salud. Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Ahorita solamente contamos con una vacuna autorizada para uso de emergencia. Se exhorta a la población a evitar la automedicación o la sobremedicación que conlleva a importantes riesgos a la salud. Las autoridades han detectado casos de intoxicaciones y otros efectos secundarios en pacientes que buscaron en el comercio informal proteger su salud. Todos los organismos somos diferentes y todos reaccionamos de manera diferente a la medicación, incluso de aquellos insumos para la salud que nos receta el médico con la respectiva receta médica. Si ustedes en algún momento tuvieran alguna reacción adversa, es importante que inmediatamente lo notifiquen a esta autoridad sanitaria. Los enfermos de COVID deben recibir única y exclusivamente medicina por el médico tratante no atender recomendaciones de familiares o conocidos. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.